El día de hoy, damas y caballeros, muy buenas noches, el día de hoy me encuentro en Arena GDL y me encuentro muy bien acompañado de nuestro amigo luchador. ¿Qué tal? Soy tu amigo El Gallo, muy exclusivamente para CL11 de aquí, desde Guadalajara de la Arena. Guadalajara, ¿qué quiere que haga? Aquí estamos presentes. El día de hoy acabamos de ver una gran lucha, esta gran tercia, de verdad, es un gusto ver, el día de hoy verlos ganar y sobre todo, ¿qué opinas de esta gran batalla? ¿Cómo viste? ¿Cómo te sentiste el día de hoy? ¿Cómo te sientes con esta gran victoria? No, mira, muy contento, muy contento. Unos grandes rivales, pero sobre todo unos grandes compañeros. Lo mejor de Guadalajara lo trae a mi lado, Ray Mandraego, lo mejor que hay en Guadalajara, junto con el Gallo, muy presentes aquí en Suarena, en Suarena Guadalajara, en Suarena GDL, pues muy contento, ¿no?, por el triunfo. Y sobre todo, ¿qué hay más para nuestro amigo El Gallo? ¿Qué esperamos para nuestro amigo El Gallo? ¿Qué viene para ti? ¿Qué viene? ¿Qué viene en este 2021? No, mira, que se formen. Hay campeonatos hasta para llevar. Queremos máscaras nuevas, queremos nuevos retos, nuevas cabelleras, lo que sea. No me importa arriesgar mi máscara, estoy convencido que la gente está de mi lado. Y pues bueno, yo estoy muy confiado también de lo que es hacer. El Gallo está presente en la Arena Guadalajara y sobre todo, en todo Guanatos, Guadalajara es mío. Oye, y sobre todo ya por último, me gustaría que siguieras invitando a toda la gente a que no baje la guardia. Que sí, así como tú, batallas con los luchadores, con, ahora sí, con tus grandes rivales, así como tú batallas. Somos el número uno, cabrones, ya sabes, El Gallo y yo somos los campeones de pareja. Lo mejor de Guadalajara. Que sea el que sea, le quitamos el campeonato pagano y a Chesma, que no se les olvide. Así que los que sean, los traumas, los rush, los místicos, aquí vienen a pelarnos la verga, cabrones. Que se formen, que se formen, que se formen. Sí, invitan a toda la gente a que no baje la guardia, que sigan utilizando su cubrebocas y que sigan usando su máscara, ¿no? Que es el cubrebocas. Claro que sí, es responsabilidad de todos, ¿no? Yo creo que hay que acusar esto para que, hay que usar el cubrebocas y no bajemos las manos, ¿no? Esto apenas comienza, yo creo que podemos llevarlo de la mejor manera con la ayuda de todos ustedes. Y que nos dejen disfrutar de la mejor lucha libre. Lucha libre, Arena GDL, nuestro amigo El Gallo. Y esto es Lucha Libre CL11. ¡Ánimo!